Porque tengo 28 años y cuando él me hizo las weas que me hizo, tenía 12, tenía 12 años. Tenía weas todavía, viejo Julián. ¡Ya, vení con el coche, madre! ¡Vení, corre, coche, madre! ¡Arráncate! 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 ¡Arráncate, viejo coche! 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 No, 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 no. No, 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 no. Toda la vida se paga, toda la vida se paga y yo me voy a ser pendeja toda la vida. Vos sabís la mierda que di, querido viejo coche de tu madre. ¡Eso es lo que di! ¡Eso es lo que di, coche de tu madre! ¡Eso es lo que di! Mi viejo reculiano, que queriste el coche de tu madre, que toda la vida no sé chica, que quédas todas las viejas con chica. ¡Que señora! ¡Que señora viejo conchetumare! ¡Que señora! ¡Que señora viejo conchetumare! ¡Ah! ¡Está ahí con vergüenza! ¡Te di vergüenza conchetumare! ¡Te voy a estar vergüenza para agarrarme las piernas conchetumare! ¡Que voy a estar en pa' que a tu hijo! ¡Que señora! ¿Que crees que soy hueona conchetumare? ¿Que crees que soy hueona? ¡Que te yoyó! 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 ¡Nunca más conchetumare! ¡Vaya volver a abusar también! ¿Sabéis lo que me hizo? ¿Sabéis lo que me hizo? ¡Abusar de mí cuando era pendeja hueón! ¡Eso me hizo! Y ahora que soy grande yo me puedo defender ¡Este hueón! ¡Este hueón! ¡Este hueón! ¡Este hueón! ¡Se hace el hueón! ¡Se tapa las caras hueón! ¡Es un viejo reculeado que se tapa las caras! ¡Y abusa de las pendejas cuando estamos aquí! ¡Eso lo querí! ¡Eso lo querí viejo conchetumare! ¡Gracias! ¡Este hueón! ¡Este hueón! ¡Este hueón! ¡Este hueón! ¡Este hueón! ¡Este hueón a la parada! ¡Este hueón! ¡Has veces! ¡Gracias!